Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar Y a la gente que está sentadita los invitamos a bailar